muy buenas gente bienvenidos a un nuevo episodio de jimmy de pulsate más bien continuamos donde tendría que haber seguido pero que bueno me entretuve en la mansión tu bonito y todo me gustó me gustó bueno no tanto lo de la boca pero eso ya lo dije a ver aquí que veo solo un camino bueno vi otra y una entrada pero vamos a ver qué hay aquí no quiero pelear por supuesto y una caja por supuesto eso era lo que faltaba y al final pues me han dado una bicicleta encantada y que la próxima batalla va a ser va a tener los enemigos van a aparecer dormidos eso bueno a ver aquí tendría que está así la segunda la segunda entrada bueno el pasaje para acceder y hay dos caminos de nuevo y otra vez están estos bien esta normalmente me vende cosas interesantes la anterior fue solamente una tienda normal pero ahora dice que tiene una oferta para mí ok 5 mil dólares no tengo nada apenas bueno deposité en el banco pero es porque estoy ahorrando no sé para tener dinero por cualquier cosa a ver esto no sino que sea para introducirme con la flor al parecer no bueno sigamos entonces por este camino y si veo varios cuchillos eso me da miedo gente a ver vamos a ver la batalla a ver si es cierto que aparecen dormidos si aparecen dormidos si aparecen dormidos ok mckay a ver si rampage vamos a hacer algo rápido con esto y si ya le chipe a ver le podemos quitar un hueso bueno intentemos a ver qué sucede y escogí el equivocado y se y se largó la estúpida bueno no pasa nada y una con él decía que esto una boca oh vaya no puedo pasar por aquí que raro va yo que quería avanzar supongo que no tampoco se puede que más si sería bastante fácil no seamos como jimmy normal a ver qué sucede ya no quiero batallar por supuesto y veo un solo camino y hay un montón de juguetes olvidados y un oro no que dice salida lo que eso se está volviendo más raro de lo normal estaba el chico de información sigue y está es que raro que no había muerto es como kenny que es de soul park estás viajando no contento está frígido porque el camino está cerrado por ahora lo que habla que en tercera persona o sea se habla a sí mismo como tercera persona no 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 se refiere a sí mismo como tercera persona si me dijo algo de quedarme ahí pero no quiero vamos a ver qué sucede si los sacudimos por favor no le gusta al parecer bueno si no podemos hacer nada lo mejor sería dormir verdad bueno no había tenido invitados desde hace bastante así que este lugar es un desastre pero espero que no te importe si es mi primera vez en whispering balling o ciudad chambrosa o ciudad es un desastre pero si quieres que suceda algo pues no se lo habla de los juguetes de afuera que o sea que este lugar es como un refugio o un tesoro de tan de juguetes olvidados no lo sé rick esto no me huele a algo bueno normalmente los juguetes son rencorosos vean ser castillo embrujado ok bueno si mucho hablar no por favor duermen oh si ellos están dormidos pero qué pasa eso no está bien guante necesita trabajar pero tu amigo no lo permite ok si no está si está chivoc y esta helga que es la mamá el que falta jonathan verdad así que supongo yo que tenemos que irlo a buscar ese oso está causando problemas por lo que veo eh ahí está está viendo el fuego ok solo puedo quedarme acá quizá está calentándose no lo sé eh mira fijamente la fogata la flama están en sus ojos negros quieres que empujarlo no o si jaja what the fuck lo quemamos ya es el tiempo no no es una mesición que tu es que escojas tu no escoge que quieres olvidar oh oh no puedo recordar todo recuerdo cuando me viste en el armario me recuerdo como me miraste oh dios el oso se volvió malo en realidad siempre fue malo demonios me está dando miedo te vas a hacer está diciéndome todo lo que pasó o lo que sufrió en ese oscuro closet y espera y recuerda haber recordado no haber esperado o no se unió a lo de pulsarte y más ok y sólo yo vi esto así que eso no es bueno ha sido removido todo su equipamiento a ver qué dicen oye me no pueden contar tu juguete favorito por ninguna parte o al parecer no saben nada y jimmy no les ha contado que raro jimmy deberías de contarle no no están bien de dinero entonces hasta hasta navidad le van a comprar otro dice hey no sé qué pasó la noche anterior pero estoy feliz de que el oso se haya ido era un show para bebé para beber de todas formas y el fuego se ha apagado y se ha ido el information guy él es nuestro único testigo que raro ya van dos veces bueno desde la vez anterior que que pasó lo del asesinato y el perro ese que salió ahí y ahora aparece esto del oso revelándose y él ha sido nuestro testigo no sé quiero pensar que no es una coincidencia pero no sé este juego es bien random y ok esto me recuerda a algo malo muy muy malo sonido de estática o bueno no 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 parecía escuchar algo pero está en silencio es otra cosa perdón parece un lugar para tomar un descanso y tomemos un descanso de tu paz está tomando dudo que pase algo después o sea ahorita y otra vez el oso no uy qué oscuro qué frase más estamos en problemas quizás pero bueno vamos a aguardar a ver qué sucede no sé vamos a ver si traemos enemigos no está eso está libre de enemigos baja aquí está la estática pensé que le había escuchado se lo juro y si ahí estaba la cosa del oso y en la sangre y aparecen fantasmas what y eso qué es ah bueno una tienda pero sherry bomb super bowl román condor ahora no tengo y no tengo tanto dinero de todas formas en el banco y o bien me parece alguien con conocidos timothy mouse sí es su primera vez estando aquí en un centro comercial y bueno no sé cosas sin importancia ok vamos a ver qué me puedo comprar no parece verme algo que me beneficia que lástima vaya yo que pensé que iba a comprar iba a poder comprar algo más relevante pero no igual si o sea si a veces algo relevante yo hubiera ido a que siga un banco que está justamente me da igual o una fuente bueno y no sé midnight medianoche esto es un restaurante no o un cliente el negocio ha sido bastante lento últimamente bueno en una mesa perfecto pero dijérsela como jimmy normal ahí está ahora sí por este camino señores y dama si eso es lo que decía y si claro la atravesamos no igual es un fantasma bienvenidos a medianoche le voy a ver el momento para que escojan del menú si parece todo parece bien no tener problemas en escoger lo que va a ustedes ordenar si el niño de si eso es lo que quiere él está bien así que tratar de ese va a ser mi trato ok tengo una pregunta actualmente que tan grande es la tarta de chocolate es bastante largo ay perdón o sea quiere que exquisito no quiere una tarta de chocolate y después un salmón no sé no sé no sé no sé no sé el salmón es pescado no o sea sabe a pescado pero la tarta de chocolate toda dulce y después probar un salmón no sé es que asco bueno está el vino es bueno bueno no sé qué escoger la verdad me da igual ok supongo que va a pasar algo no esto es este pequeño no sé esta pequeña escena me tiene que llevar a algo no este bug siempre con sentimientos bien sinceros pero oculto bajo esa apariencia de chico malo típico ese estereotipo no y bueno ya nos trajo la tarta de chocolate el menú el menú el vino rojo y salmón y lo que pedí el sándwich de queso por el tostado ya si no me acuerdo bon appetit al parecer es tan curioso de sangre web en charco de los platos tienen en charco de sangre lol no es comerme esto vamos porque nada sabemos que no es lo que esperaba pero no es un fantasma cocinando después de todo un poco asqueroso jimmy por qué no insertas algo o sea yo tengo un charco de sangre o sea como en el plato ok si al parecer esto no es nada bueno que nos quieren intoxicar piensa que somos vampiros o algo por el estilo que nos encanta la sangre eeeh está todo bien está bien mamá oh algo le rozó su cuello what bueno este fantasma no sabe bueno no los culpo no son esperando clientes desde hace bastante y y que vengamos nosotros de la nada creo que los agarramos desprevenidos eso quiero pensar pero que te puedo decir esto está atorlando demasiado no sé vamos al punto si ahí se está quejando de que de lo que le pedimos no tiene nada que ver esto es algo embarazoso lo siento madame voy a tomar estos platos y voy a tener una charla con nuestro chef espero que eso no le cause problemas al chef no hubiamos no hubiésemos causado esta escena oh si que no solo no fuera algo y que estuviera lleno de sangre no vamos a revisar con el chef vamos a hablar vamos a hacer que sus sentimientos no estén dañados si me estoy tratando de leer lo siento eeeh no eso no quería hacer quería convertirme quiero ver en esto no sé vamos a ver no 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 traigo nada y aquí no hay nada dios que asco está recipiente lleno de sangre what the fuck ok no me lleva nada esto así que si esto solo parece una cocina lara y bueno un espacio que no es cocina tampoco claro lo que faltaba no eh jeje drácula jejeje hablando del rey de roma no tenía que aparecer algo similar no ok espero que esta batalla no me tome tanto tanto como como el muñeco anterior ese que que estaba resentido con jimmy pero que de alguna manera lo perdono porque el no ignoró su castillo me hubiese gustado no haber hecho el castillo quizás para ahorrar tiempo porque híjole necesito terminar este juego rápido así que si ven bueno van a haber episodios más seguidos por lo que quiero terminar el juego ya y si salen partes grandes o sea de bastante duración pues espero que comprendan quiero avanzar lo más que pueda e igual no pretendo dejar voy a editar lo que pueda en caso así que no tenga que sacarlo se vuelva muy tedioso muy 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 tedioso y que no tenga parte de relevancia en la historia pues lo puedo cortar esto de que vimos ahorita de la escena del restaurante pues no lo puedo cortar ya que tiene que ver con la historia no de alguna manera y por lo tanto es relevante en cierto aspecto un poquito no no tanto le hubiera hecho un resumen pero bueno ya ahora ya estuvo más que todo porque me quita tiempo que puedo invertir en algo mejor y como bueno como les digo no tampoco es que ya me sepa ya el juego no me lo he pasado o sea podría hacerlo también pero le quita la gracia a verlo o sea a jugar las ciegas si no exploré las demás cosas de de al nomás llegar acá como los de los lugares de arriba es que supuse que claro el evento es que tenga que dormir aquí para que suceda algo no es algo básico en cualquier juego no o sea que a veces tenga que descansar para que luego al siguiente día suceda algo o en el mismo rato puede que en el sueño esté a punto de morir o algo así no sé venga un enemigo y este no se muere por fin el envenenamiento hizo su efecto y era una transformación de imaginación bien ahora tenemos un vampiro muy bien un diagnóstico muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.